Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos en el segundo corte con la participación del señor Jonathan Pérez, fundador y director de la revista Emet, que nos va a dar unas puntualizaciones sobre el primer tema que tocamos el día de hoy, básicamente toda esta gracia del juicio a Calderón, las bravuconerías de Calderón que finalmente ya no pudo seguir ignorando esta demanda ante la Corte Penal Internacional, Jonathan ¿qué tenemos? Yo quería también comentarte y a todo tu auditorio, por ejemplo hablando sobre esto que antes de la pausa, de que no es nada más Calderón el culpable, aunque por supuesto, todo este baño de sangre y toda esta criminalización de los jóvenes y todo esto, viene a partir de este sexenio, es decir, a esta acusación que se le hace a la Corte Internacional se suma una constante dolación a derechos humanos de la población civil, en particular veo yo a grupos muy vulnerables, ¿no? Como las mujeres, los migrantes, quienes son constantemente, y eso hay que hay que señalarlo, son victimados tanto por los mandos y efectivos armados, como por el crimen organizado, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, al abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, que es uno de los promotores de la demanda, y ha venido explicando que aunque efectivamente Calderón y sus mandos civiles y militares y los capos de la droga podrían alegar que ellos no han cometido ningún asesinato directamente o ordenado los graves crímenes, pero sí son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, a los policías, a los soldados que directamente los cometen, ¿no? Con ello la violencia en nuestro país se ha institucionalizado y se ha convertido en una práctica cotidiana, y estas son palabras del propio Netzaí. Yo creo que también hay otra postura en el contexto de esta guerra tan cruel que ha matado y asesinado a cincuenta y tres mil mexicanos, que tiene que ver con los compromisos que Calderón firmó e hizo con el gobierno de Bush, no hay que olvidarlo, sobre todo en el ámbito del combate al narcotráfico y el control de la frontera, ¿no? Bueno, recordemos que el gobierno federal recurrió a una alianza de facto, pero que también estuvo pactada con algunos cárteles del narco y particularmente con el Chapo, con el con el cártel de Sinaloa, y se sostiene una información dada incluso por el investigador Edgardo Buscaglia y otros analistas que han planteado esta situación de que el gobierno de Calderón, pues, de alguna forma está llevando a cabo una guerra sesgada, ¿no? Que favorece al cártel de Sinaloa, e incluso una semana después de que la Hurtman Rights Watch, la famosa HRW, presentó su informe, que es lo que te decía, que decía ni seguridad, ni derechos, ejecuciones, desapariciones, y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México. Y ahí los denunciantes señalaron que desde dos mil siete, la HRW advirtió al Capitolio en Estados Unidos, que con la medida de la iniciativa Mérida, se daría un cheque en blanco al gobierno mexicano, en materia de violación a los derechos humanos. Esto ya venía a partir de dos mil siete, ¿no? Y yo creo que, por último, para concretar esto, creo que es muy importante que organizaciones sociales, como los electricistas, los telefonistas, los universitarios, los mineros, los partidos políticos, progresistas, como el PRD, PT, Convergencia, se sumen en apoyo a esta demanda, sobre todo para que el mundo se entere de la realidad mexicana, ¿no? Que el gobierno y los medios de información y empresarios altos de oligarcas han venido silenciando, ¿no? O sea, Calderón y los precandidatos del PAN seguirán de alguna forma revolcándose en su lado, porque tienen esa obligación, y también Peña Nieto, porque también ya dio un espaldarazo a Calderón, tienen esa obligación de defender al funesto gobierno que y se cortó nuevamente. Bueno, 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 amor Skype, es bellísimo, bueno, mientras logramos reestablecer la comunicación, déjenme ver si de plano se perdió, porque es que dice llamada caída, es lo que dice el Skype, así tal cual, llamada caída. Bueno, esperemos nos podamos volver a, a ver, vamos a volver a marcar a don Jonathan, a ver, bueno, 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 ya te escuchamos nuevamente. Con muchos problemas, pero ya estamos, ¿verdad? Sí, sí, ya estamos, te escuchamos, claro que sí. Bueno, ya por último, te decía que las organizaciones tienen que sumarse, los partidos progresistas tienen que sumar apoyo en esta demanda, pero además también apoyar con todas nuestras posibilidades las demandas contra el gobierno ante la Corte Penal Internacional de la Haya, con más de 23 mil personas firmantes, y también debemos condenar al mismo tiempo las amenazas fascistas de Calderón contra aquellos que manifiestan su insatisfacción, descontento, o repudio contra su gobierno, ¿no? Creo que ahí hay que, hay que tener mucha solidaridad por parte de organizaciones y de todos los ciudadanos. La manifestación de ayer fue un acto importante, pero creo que debe de ser más grande, más masivo, y me sigue como que teniendo en la cabeza mucho coraje de que en el mundo todos se están movilizando, o se están yendo a huelgas, se están movilizando, o están saliendo a las calles, y en México no está pasando absolutamente nada. Y no como no estamos, estamos viendo el partido de Santos contra Morelia, estamos muy ocupados. O festejando que Querétaro, ¿no? A veces en su historia no pasa ahí a la final o a la semifinal, qué sé yo, y entonces creo que ahí es grave, ¿no? Porque imagínate, si esta guerra la tuvieran en Chile, ya hubiéramos paralizado el país, te lo aseguro. Si esta guerra se estuviera en otros países, en Grecia, incluso en Estados Unidos, y que, y estamos hablando de Estados Unidos, ya habría pasado algo, y en México tenemos todo esto, y parece ser que no, no vamos, no terminamos de despertar, y eso, eso a mí realmente me da mucho coraje, y duele muchísimo que esté pasando, que no esté pasando lo que tendría que estar pasando, que es ya movilizaciones, huelgas generales, paralización completa de, este, de, de, de los sectores productivos para que el gobierno de alguna forma reaccione y obliguemos, o lo obliguemos de cambiar de estrategia, y además de que lo obliguemos a respetarnos, porque eso es muy importante, el gobierno tiene que respetarnos como ciudadanos, y como sociedad y Calderón no nos respetó desde el momento en que robó la presidencia a la república, y se le dejó gobernar, está pasando, ¿no? Entonces creo que eso, yo creo que debería ser una demanda primordial, que los gobiernos respeten a la ciudadanía. Totalmente de acuerdo, y como bien dices, en otros países ya se estarían moviendo, aquí mejor, los medios están ahorita fascinados, mejor con su torpeza, esta, el gran fraude fiscal, que le llaman también teletón, y quisiéramos aprovechar esta oportunidad, Jonathan, para invitarte formalmente a este evento, podríamos llamarlo de alguna manera evento, que David Saint, uno de los santuaristas fundadores del santuario, quiso, pues, tomar esta batuta, para básicamente, no es como tal una broma, no es una parodia, es más bien una denuncia, en donde obviamente el santuario tono tiene absolutamente nada que ver con dinero, evidentemente que ni un peso al teletón, ni tampoco un peso para el santuario tono, es una, para resumírtelo de alguna manera, es un evento que se va a basar en denuncias de, bueno, mejor dicho, en donación, con donaciones de información, ya esta, la convocatoria la sacamos desde la semana pasada, bueno, mejor dicho, desde principios de la semana, y nos han estado mandando donaciones para estas ternuritas, y estos pobres gobernadores, estos pobres empresarios, estos pobres, estas pobres angelitos, criaturitas, que pues no tienen muchas veces madre, y también se les van a donar algunas madres, eso va a ser en vivo, y básicamente la invitación, te decía, ya a nivel personal, es que quisiéramos contar con algunos, bueno, la intención es que sea una transmisión maratónica en el santuario, entonces queremos invitar, por ejemplo, obviamente, de hecho, es el primero que invitamos, queremos en estos días ponernos de acuerdo, evidentemente, con el bote, con renegado legítimo, estábamos viéndose, ahorita platicábamos con Molotov, y tratar de emular de alguna manera, de la manera más pastosa, por llamarlo de alguna forma posible, este fraude de los medios, pero en forma de denuncias, en forma de, pues, muy probablemente de colaboraciones como las que nos estás dedicando los miércoles, pero a lo mejor en horarios un poquito más incómodos, tratando que no sea tan noche, pero, pues, ¿qué te parece? ¿Nos acompañas el viernes? ¿Cómo andarás de tiempo? Sí, por mí, muy, este, gustó, con mucho gusto, porque creo que hace falta esta denuncia, ¿no? A mí me viene a la mente siempre que la gente dice, bueno, es que critican, pero no hace nada, ¿no? Muchos, muchos nos dicen eso, pero la verdad es que toda esta cuestión del teletón, toda esta cuestión de este robo, porque es un robo por parte de los empresarios, vestidos de compasión, exhibiendo a niños con capacidades diferentes en sus spots de televisión, cuando sabemos bien que a los empresarios que participan dentro de este teletón, lo que menos les interesa y les ha interesado en los últimos años ha sido la sociedad vulnerable, ha sido, ha sido la sociedad vulnerable, ha sido los niños con capacidades diferentes y ha sido la población pobre, ¿no? Entonces es una hipocresía por parte de los empresarios, apoyada por el monopolio de la de 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 los medios de comunicación, que es Televisa, y creo yo que es importante que se denuncie y que desde foros alternativos como el santuario se pueda este se puedan este hacer este tipo de pronunciamientos en donde la gente, bueno, se pueda enterar de qué es lo que está pasando y de qué es lo que es el teletón y de a dónde va realmente el dinero y cómo es que funciona toda esta toda esta cuestión de los donativos y de la de los deducibles de impuestos y todo esto porque es una trampa muy muy bien elaborada, ¿no? Que apoyan por supuesto con apoyo y complicidad de las autoridades fiscales en este país y y no solo es el teletón, hay un sin número de 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 ahora sí que se le llaman ahora fundaciones, fundación Telmex, fundación Azteca, fundación Televisa, ya todos los oligarcas tienen su fundación que es precisamente en donde tratan de 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 lavar sus conciencias ante la población, ante la sociedad, pero la realidad es que les ayuda mucho, les ayuda mucho económicamente también, entonces ahí creo que hay que hacer un énfasis muy importante e informar a la sociedad y yo con gusto participo en el horario que tú me indiques, sobre todo si es más en la noche yo estoy más con más gusto de participar, este más a llegar a la noche, entonces si tienes ahí un espacio pasado a las diez, once de la noche, con mucho gusto este podremos podremos apoyar esta iniciativa de denuncia y de información porque la gente tiene que saber que todo lo que hace el teletón es obligación del estado, es obligación del gobierno, es obligación del gobierno, entonces este y y esto sin que se le premie a nadie, es una obligación que debe de tener las autoridades y que no las han cumplido, porque a diferencia de lo que el teletón tiene como estructura, aparatos y médicos, en el país no se ha construido un solo centro de este tipo en estados y en poblaciones y en municipios de mucha pobreza, con acceso a todos estos últimos recursos tecnológicos para ayudar a la gente que tiene, que está inválida o que tiene parálisis cerebral o que tiene parálisis de alguno de sus miembros, entonces creo que también hay que hacer ese énfasis de que el gobierno debería de estar promoviendo este tipo de cosas, pero no a través de una fundación empresarial, no a través de una fundación de este tipo, o no haciéndolo de la manera en la que lo hacen, de manera oscura y de manera de abajo del agua, sino con cuentas claras, ¿no? Yo estoy en contra de que los empresarios donen dinero.